Hola que tal amigos, ¿cómo están? Ya saben que yo soy Yuridia Salas, no se olviden de seguirme porque llegando a los primeros 50 seguidores, ya nos vamos a rifar a subir en vivos para compasarlas con todas las canciones, el día de hoy los dejo con esto que es así, la escuela nunca me gustó. La escuela nunca me gustó, aún recuerdo que en los tiempos de la prepa ya traía un viejo, y todo es un desespero y ánimo, esta viga me tocó, y aquí andamos sencillos, en plan yo soy malandros. Música Un momento de calor